Haggis presenta Aquí hay un bebé a bordo Si estás en la dulcespera, seguramente te preguntas todo lo que podés consumir y lo que no Natalia Stipanovich nos da su parecer como profesional de nutrición Hoy hay toda una cuestión alrededor del alimento Yo particularmente, ¿a qué apunto desde la nutrición? Yo hace 16 años hago nutrición Nunca hice ningún tipo de corriente de dieta La dieta sin esto, la dieta con esto, no comas y comete Yo apunto al equilibrio A la alimentación equilibrada La alimentación equilibrada es aquella que a través de todos los alimentos te aporta lo que vos necesitas No existe un alimento que te dé todo lo que tu cuerpo necesita Tu cuerpo necesita los macronutrientes que son carbohidratos, proteínas y grasas Necesita además fibra, agua y todas las vitaminas y minerales Y ácidos grasos esenciales y etcétera, etcétera También tu cuerpo necesita sentir placer con el alimento Porque alimentarte no es solo nutrirte Es comer algo que te haga feliz Y también tu cuerpo necesita, o sea, vos como persona necesitas poder socializar a través del alimento Me junto a merendar con mis amigas ¿Y no? Yo me siento y tomo un café o me voy con la vianda del huevo revuelto Porque está prohibida la harina, porque está prohibida la galletita Porque tengo que comer solo un panqueque de claras de huevo con avena Más absorción Libertad y movimiento Más comodidad ¡Haggis! ¡Haggis! Más protección Más y más contentos ¡Hula, hula! ¡Haggis! ¡Hula, hula! ¡Haggis! Nuevo Haggis a T-Sec Campeones y Princesas Con diseños de Mique y Mini Ahora con dúo velcro Doble ajuste Más duradero ¡Hula, hula! ¡Haggis! ¡Hula, hula! ¡Haggis! ¡Hula, hula! ¡Haggis! A mí me impacta Cómo está Todo está centrado en Qué bien que estás ¿Cuánto subiste? O sea, el qué bien que estás Implica si engordaste o no engordaste Y sin embargo, qué bien que estás Va mucho más allá de eso, ¿verdad? Y el embarazo es mucho más complejo Que si tenés 5 kilos de más O 7 O si no engordaste nada Y estás hecha una modelo Es, no es sano No subir de peso Es muy perjudicial Que la mamá esté mal nutrida O desnutrida durante el embarazo Es un perjuicio para el bebé Tenemos que hacer hincapié acá, ¿verdad? Que nuestra alimentación Estando embarazada Se influye directamente En el bebé En la vida que se está formando Y en su salud Tal cual Y el cuerpo necesita Carbohidratos Sí necesita Arroz Fideo Papa Batata Polenta Un pedacito de sopa paraguaya O de chipaguazú Los fines de semana Yo no digo Vamos a comer todo el día Sopa paraguaya y chipaguazú Que sabemos que nuestra comida típica Es muy alta en calorías Y muy alta en grasa Pero no pasa nada Si yo como un pedacito Como la palma de mi mano Con un buen plato de carne Y un buen plato de ensalada Y me doy el gusto Con todo el resto de la mesa familiar Visitanos en bebeabordo.com.py Y también en nuestro Facebook Instagram y en Youtube Como Bebé Abordo Pay Jais presentó Un bebé abordo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!